Ya wey, ya, échale Una, dos, tres Hola que tal amigos del gameplay mexicano Estamos aquí esperando a que cargue la pinche partida porque no encuentro el nombre Estamos aquí viendo que podemos jugar contra un clan de brrrr Está de frío Oye, pero espérate wey, antes de que empiecen no salgan corriendo Deberíamos deformarnos y pon esa canción wey Sí wey, y como que, como que Nos brincamos y tiramos al piso wey, ponla, ponla wey, no corran wey Sí wey, nada más Aquí wey, aquí es donde salimos wey Échale Vámonos ya wey, a la verga Ah, ya salieron de aquí wey Ya wey, vamos a poner mi clase wey Aquí viene uno wey, aquí viene uno hacia C wey Hacia, 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 hacia Caca Ah, si te salió, te vayaste Ah, me deja de laguear culo No mames No mames wey, únete wey, únete wey Uh, triple kill, triple kill Triple kill, a huevos Ah, cuatro kills Tómela barbón Ah, quinta kill No, valió Dick, ese ya valió Dick No mames, me aventé cuatro seguiditos en B Y ninguno de mis pinches compañeros se acercó Ah, mira, y yo vi un riata viendo misión Trigón aquí abajo del puentecito wey Seguro va a caer Pinche mamada A ver, así cayó A ver, así cayó Así solo, ¿qué arma quieres que hiciste? Cual Ah, pinche natal wey, castroso wey Y bueno, ahora estamos jugando en el mapa de Hanoi Con la misma banda El Bucky, el Boggy, el Rancho El Karim Y el Qué rollo banda Qué rollo banda Y con el Bucky, me faltó mencionar al Super Bucky Qué rollo banda Bueno, hasta van a empezar Cállate Sony ¿A ti sí te mencioné? El aparato de la sordera wey Es el aparato de la sordera ese wey Se le acabó la pila Bueno, para los que no saben El Sony tiene 49 años Está a punto de llegarle al tostón ¡Veta la verga! ¡Cuáles 49! ¡Cuáles 48! ¡Cuáles 47! Está a punto de llegarle al tostón Entonces, pues, la andropausia ya lo trae pendejo ¡Ay! No me lo puedo agarrar, amigo Oye, cabrón, como que Debo de jugar grabando todos los días, wey Juego mejor, wey Ve, wey, 3 de 4 Te quieres lucir, por eso va a gustar ¡Ah, wey! ¡Campead, madre! ¡No, no estoy campeando, wey! ¡Una madre, wey! Llevo dos, wey Si, si, si ¡Ah, me salvaron el fuego! ¡Mamis, cabrón! ¡Sí, sí, sí! Ya que estoy arriba de B wey ¿Estás campeando bitch? No, no estoy campeando, estoy aquí Ah, puta madre wey Entonces pues si, el abuelito ya, ya las está dando Ya las está dando, aparte es bien mandilón, su señora no lo deja jugar a gusto Entonces por eso venía, de a eso venía el chiste del aparato de la sordera Ay cabrón, oh, no mames, hay dos aquí afuera donde los ahorcan wey No mames, que pedo conmigo, que pedo conmigo Este lo debería de subir así wey, porque si no le van a decir que, nomás subo los juegos bien verga y que juego bien culero en la vida real wey Si wey, así me decía el chema wey, dice no mames, pero tu, a veces juegas bien y a veces juegas de la verga, dale, o si, así pasa esto wey Que cuando estuvo jugando contigo se dio cuenta o que? Aja wey, que, ay, no mames hay un chingo en B wey Hora de puto verga Ahorita lo tengo wey Miento no puedo wey, no prego rocket Me gusta la pinche de alguien Donde esta, donde esta, donde esta? Ya les voy a meter la verga por atrado wey Hijos de puta wey Nooo Estamos perdiendo el, calzon Estamos perdiendo los calzones wey Tengo uno para A ver, le di el cuchillazo No, si tiene un buen que no mataba a nadie wey, ahí viene otro C wey A ver crumbi, hay que hacer una ver crumbi chavos Jejeje Orale Losing alpha Ay no mames, llevo bien mucho Friendly spy plane inbound No, no mames, hay un chingo wey, en B hay un chingo en B wey No paredo wey Ya me chingue dos en B wey Ooooo Jejeje Me la pelaste puto Jejeje Me la pelaste puto Jejeje Chilao bitch Voy a echar un A puta madre Jame sonre puto Uy Aaaa como me mato otra vez de ti Friendly spy wey going inbound D52 awaiting orders Aaaa no mames, me mato ese wey cabrón Hay unos weys que van a ver wey echar ¿De quién es el paquete que cayó? Mío wey agárralo agárralo no hay pedo Cállate pendejo es mío pinche rata wey Jejeje Si wey Luego luego ya te lo querías chingar wey No mames, que pedo Ah pues es que... Ooooo Puta, 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 puta A huevo Mames, tengo que echar mi napada, me voy a usar esta mamada wey No mames, que pedo Tengo que echarme un nopal Jajajajaja Jajajajaja ¿Que pasó muchachos? Jajajaja Es tan en agua, ya aparecieron aquí en agua wey Pero dejaron ven solosin ok cabrones Aaaaaaaaaaa que la verdad Jajajaja O tádes pa allá, o te hago pa allá wey Estamos perdiendo B Ya, 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 ya me chingue a B Hay uno adentro de B wey No mames Eh, mi verga wey Estamos perdiendo B Ahí voy a B, voy a B No mames, eran tres wey en wey wey ¿Ves cómo te llamas? Y por decir en inglés, tengo hambre, mi hijo hambre Yo soy indio de los dos de Akirae, Chihuahua Ah, qué puto campeón este wey No mames, se los chingó a todos esos dos a mí, cabrón Ya la capturé wey Night, bitch Come on, bitch Fuck you, bitch No you, bitch Ah, puta madre wey Van a ver, van a ver wey Les voy a tirar un nopal wey, ahí a ver wey Matea dos que estaban por A Ustedes sabían que iban a salir por A wey, eh? Porque estamos muy sobre de C wey Ah, si me chingue a uno Ips Ahí en tubo, los punitimos Está arriba con la ventana Oh, puta madre, hay uno cerca de A wey, del lado izquierdo de la casita wey Que da A wey, está capturando A Nudos de Trabajo Mame, güey, negativo que mierda wey ¡Hora el hijo de la verga! Ooh, 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 ooh! Me la pelas puto Perdón, aquí si digo groserías, wey, la... En vivo es otro pedo Hay tres que van a A, güey. Güey, es que puto. No puede ser que no mate a nadie. Oh, 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 oh. Entonces, ¿qué rollo, carnales? ¿Cómo le dicen? ¿Qué rollo, panda? Chema, hay chema. Es chema, no hay chema, ¿no? ¿Qué chema? Es chema, con... Muchos ojos, muchos ojos, pero me pelan la gabe, ¿no? Y así, así como estos son la mayoría de los juegos que siempre ganamos. Ya nomás aquí su papel vider haciendo la labor de limpieza. De las banderas. No como el pinche maleta del rancho que lleva seis y se ha muerto 21. Pa' que vean nomás con la clase de gente que juego. Pa' que vean lo que es llevar el equipo a cuestas. Si vas a poner el pinche, el video vas a verlo. Se está luciendo el rancho, güey. Sí, güey. Dice, pa' que vean que sí soy yo. No, que no está jugando otro, güey. Ah, qué... Verga, qué un pinche conexión, güey. Puro host, güey. Como siempre, cabrón. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ya le hicieron la killcam a la G-Walky. Ah, man, eh. Verón, si ganamos. No, no salen las killcam, cabrón, ¿no? No, no salió. Qué bueno, cabrón. Porque no quiero que se vea, güey. Con el guay. No, no salen las killcam.